¡Socorro! ¿Rebelde? No, no es rebelde Renunciar Renegar Dice uno por aquí Rechazo Vale, vamos a ver Este es Sammy ¡Hola chicos! Soy Leven y hoy os traigo Un nuevo vídeo de Pinturillo 2 Hacía un montón De tiempo que no traía Pinturillo Al canal y me he decidido A organizar unas partidas Con algunas personitas de la comunidad de Amino Así que he hecho un sorteo y traigo aquí A los ganadores, pero antes de empezar Tengo que mandar un saludo A David Pereira Que me ha dicho que esta era su serie favorita Y además se ha hecho con el pack de stickers De la comunidad de Amino, así que te mando Un besazo David, muchísimas gracias Y ahora sí chicos Vamos a empezar Bueno, ya van entrando Me toca dibujar primero Vale, vamos a ver Esto es un verbo No sé muy bien cómo lo voy a hacer Vamos a ver Se supone que esto es una persona Eso es una mano Eso es una mano No sé si se está entendiendo Lo que La diferencia que hay entre uno y otro La verdad es que no No lo sé Bueno, a ver Esto es una persona Vale Esto va primero Y esto va segundo Así que Vale Como que pasa de esto Vale Adivino Sammy Que era el único que estaba en esta partida En esta ronda Vale, vamos a ver En la siguiente ronda Vamos a ver Si empiezo yo dibujando O si se lo dan a Sammy Por haber conseguido los puntos Vamos a ver Va Sammy Va Sammy Vamos a ver Vale, ya está A ver Sammy Son bastantes letras El adelgazar Lo he hecho súper mal Porque encima He dibujado primero el delgado Y después el gordo Ha sido súper cutre Vamos a ver Vale, ya está dibujando Ya está dibujando A ver ¿Eso es pelo? Turno de Picasso Sammy Dice Iris Bueno, a ver Estoy con Sammy Luma Estoy con Asnia Con Fida Con Fran Con Iris Hax Con Lopex Con Nela Con Saf Con Vale Y con Aruba-chan Vale Es un pollito Un pollito Espérate que estoy con mayúsculas Dios mío Sammy es el mejor dibujando De verdad Patata Está poniendo Aruba-chan Ay, potota Como mi lobo en Minecraft A ver Vale Uh, está cambiando de colores Y todo, eh Atención Atención Vale ¿Eso es un libro? Eh ¿Poemas? Eh, no Eh Peinar, peinar Pein Peinado No, espérate Espérate No es peinar No es peinar Porque hay una idea final Espérate Sale un cuaderno Dice Sammy ¿Pero qué haces escribiendo en el chat? Si tienes que dibujar Vale Es un cuaderno Está pintando ¿Pero qué es lo negro? ¿Pero qué es eso? Sammy Socorro Eh Hay una L, eh Pelicano No, a ver No, no Tengo ni idea Fidel Lo ha adivinado Eh Si alguien De los que estáis viendo el video Adivináis lo que es Paráis el video Y escribid lo que creéis Que es Porque No tengo ni idea No tengo ni idea Si es tan evidente Y me lo estoy perdiendo Pelu Ah, peluquín No No, tampoco es peluquín Luma Ay, qué tonto es Papelito ¿Todo eso para papelito? ¿En serio, Sammy? Todo porque me equivoqué En tomadachi Y le dije Sammy Luna Como guerrero Luna Anda que papelito Anda que el Sammy Papelito Bueno, vamos a ver Va a dibujar Fida ¿Vale? Lo han adivinado varias personas La verdad es que No debería quejarme De papelito Cuando ha habido gente Que sí que lo ha adivinado Vale Eh, recta Vale, esos son dientes Diente Boca Mmm Son dientes, ¿no? Lengua Espérate que Sí, lo estoy escribiendo bien Lengua No Eh Ah No Dios, no ¿Por qué le están adivinando a la gente? Hay una U Eh Colmillo Eh Muela Muela Vale Madre mía Ha sido Pero Por favor Que pocos puntos me van a dar Veinte puntos Muela Madre mía Bueno, a ver La gente lo está adivinando ¿Qué es eso? ¿Qué era eso último? Vale, vamos a ver Curva Y 10 hacks ¿Y eso qué es? ¿Es un cepillo de dientes? Bueno, pues Fida ya ha dibujado Vale Estamos en la primera ronda Vale, vale O sea, yo pensaba que En la primera ronda solamente íbamos a estar Eh, Sammy y yo Pero no O sea, van a haber tres rondas Atención que la de adelgazar ya contaba Dios mío Vale Pues venga Le toca dibujar a Saf Vale, vamos a ver Saf Si es tan genialoso Haciendo peticiones Como dibujando Prepárense Vamos a ver Saf Tú puedes Se ha arrepentido enseguida Vamos, Saf Dice Iris House Oh, que son tan bonitos Vale, es una persona Es una persona Me llama la atención Las personas que dibujan Empiezan a dibujar a personas Por los pies Me llama mucho la atención Oh, y es una persona que está muy feliz Está contento Hay una L Por ahí, vale Vamos, Saf Tú puedes Es algo que tiene Tenedor Herramienta Destornillador Des... No Destornilla No Borra Taller Mecánico Ay, no Lo estaba adivinando Hay una R Es como Arreglar Arreglar Sí Madre mía Está en cabeza Fida Con 103 puntos Sammy Luma va segundo Con 98 Saf Que está dibujando Aún puede subir más puntos Y la gente lo sigue acertando Después cuarta está Nela Y quinta Lopex Bueno Mira, mira Estaba roto el coche Y lo ha dejado como nuevo Y brillando y todo Me encanta Me encanta Muy bien, muy bien Bueno Y yo Que voy sexta Que me está yendo Muy mal Vamos a ver ¿Quién dibuja ahora? ¿Será Nela? Vamos a ver Me faltó un segundo Dice Iris Vamos Nela Tú puedes A ver También son un montonazo De letras Vamos a ver Pues lo he dicho chicos Si creéis Que sabéis Lo que es Paráis el vídeo Me ponéis el minuto Y ponéis la palabra A ver si sois rápidos Adivinando Vale, vamos a ver Tenemos un círculo Claro, es que hay gente Que lo está haciendo con el móvil Para mí eso ya es como Un nivel superior de dificultad A ver No sé qué decirte Hay una T Es un morrito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tortuga Dice Aruba-chan Podría ser Podría ser Hay puntitos alrededor No sé qué estamos viendo Es un círculo Tiene verde Hay una E Una T Ahora hay otro círculo También al lado Socorro Senhel Por favor Vegetales Dice vale Coliflor Dicen por aquí Es algún tipo de Vegetal Vegetales Vegetales No puede ser Acaba en ese Así que es plural ¿Qué es eso? No sé No sé qué es Pues Google Dice Sammy Usa Google Pobre Nela Dice ¿Qué es eso? Empezaba por A A A A A A A P A C A A Afeitunas Bueno vale Si era un círculo Y era verde La verdad es que no estaba tan desencaminado Estaba bien Afeitunas De verdad Dice Iris De verdad Iris A ver Va a dibujar Lopex Vamos a ver Vale Ya he elegido palabra Está muy bien La nueva versión de pinturillo Que te deja elegir entre tres palabras Porque Es como que Bueno Si no sabes una Pues tienes Tienes otra opción Tienes más opciones De hecho Vale Parece como si fuera El mar No Vale Si parece como un barquito No Eh Barquito Hay una I Ah Y una I con acento Además Eh Ventisca Lo acertó Saf Y hay una T Títere No Acaba de no También lo acertó Zami ¿Qué es esto? Chiquitito 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 No No puede ser chiquito Ah No sé Un barquito Chiquitito En el océano No tengo ni idea También lo adivinó Fida Socorro ¿Qué es eso? Marítimo Pero Qué cosa más difícil O sea Yo no sé ni cómo lo han adivinado Pero Marítimo ¿Qué dibujas con marítimo? What? Dice Nela Vale Va a dibujar Fran Bueno Fran dibuja Súper bien O sea Prepárense Ahora de repente Haz un churro No, no Fran dibuja Súper bien Son tres letras Vamos a probar con ojo Vale Pez Sol Eh Pie Uña Es Es un círculo Vale Voz A ver Tiene pelo Eso es pelo Es que claro No sé si es una persona Es un plato Uva Oro Aro Aro Sí Sí, vale Aro Madre mía Es fácil Y a la vez no Porque claro Te hacen un círculo Y pueden ser tantas cosas Que dices Vale Bueno pues sí Es un aro Lo están adivinando todo el mundo Mira Con lo bien que dibuja a Fran Y le toca dibujar un aro Y eso que es una lágrima Dice Sammy que no lo sabe Es verdad Es el único que no lo ha adivinado Señalemos todos a Sammy Vale pues Sigue primero Saf Segundo No sé si Fida es chica Segunda Fida Tercero Tercero Sammy Luma Cuarta Lopex Y quinta Nela Venga vamos allá Va a dibujar Asnia Vamos a ver Vamos Asnia Tú puedes Esto es como si fuera Una cestita O algo así Sombrero Pescador Sombrero Estoy escribiendo cosas Cazador Cazador A ver Creo que es importante Lo del sombrero Acaba en A Vale Será algún tipo De oficio Se ha arrepentido Es Madro Dice Iris Hacks Madro Que ahora mismo Se está encargando De Policía Policía Sí Madro Que ahora mismo Se está encargando De El huerto En Tomodachi Life En la isla Nintendo Ay mira las luces Ay mira las luces Muy buena Lo de las luces Ahí Asnia Has estado Vamos Lo está adivinando Todo el mundo Súper bueno Falta Fran Ay mira está triste El policía está triste A lo mejor A lo mejor no es el policía Yo sé que han atrapado No No sé Es el policía Que lo estáis redondeando Muy bien Muy bien Chicos Bueno 233 puntos Que lleva Saf Está imparable Vamos a ver Aquí le toca dibujar Le tocará a Vale Ahora Lo siento Dice Asnia Pero si estaba genial Que dices Vale Va a dibujar Vale Vamos a ver Atentos Todos Vale Es como Una cara Puede ser No es un jarrón Jarrón O florero No Castañuela No cabe No sé Es mejillón Mejillón No No es mejillón Hay una R Y lo acertó Saf En serio Coral No Es algo Del mar Es una guitarra Ay no sé Qué es Caracol No Arcilla Creo que sí Arcilla Sí Arcilla Madre mía Y el azul Qué es Bueno sí Tiene un tono azul Es que está pintado Y esas caritas ¿Por qué? Bueno Saf Ha sido el primero En adivinarlo Y está imparable Va primero Segunda Fida Tercero Sammy Cuarta Lopex Y quinta De momento De momento Acabo de ponerme Yo quinta Pero si la acerté Dice Sammy Pues a lo mejor Fuera de tiempo Este juego me odia Dice Sammy Va Venga Va a dibujar Iris Hacks Venga Ahora es cuando Iris Saca los hacks De verdad Vamos Iris Saca los hacks Es una cascada Catarata Sí Pero Sammy Fue más rápido Maldito Sammy Ahora ya no pides El reembolso Madre mía Lo están adivinando Todos Lo está haciendo Súper bien Iris Muy bien Muy bien Leven Escribe es un poco lento Dice Sammy Lo que pasa es que voy Con lag Bueno pues Nada Saf está Súper imparable 320 puntos Va a dibujar Aruba-chan Vale Y aquí se acabaría La primera ronda Son cinco letras Vamos a ver Dice Iris Es que soy un artista Ánimo Aruba Dice Saf Vale Es algo Es un clavo Ay no Clavo Sí Pero sí Soy lenta escribiendo El primero El más rápido Fue Sammy Después lo acertó Saf Y después Estamos súper pegaditos Después yo E Iris Pues sí sí Totalmente es un clavo Lo ha hecho súper bien Aruba-chan O sea Tan sencillo Tan básico Como un clavo Estaba clavísimo Por eso me invitan a las bodas Pues con esto Mira corazón ese Ay Pues con este dibujo Termina la primera ronda Y bueno No sé yo Si alguien será capaz De alcanzar a Saf Bueno Termina la primera ronda Saf en primera posición Sammy segundo Tercera Fida Cuarta yo Y quinta Lopex Va a dibujar Saf Porque va primero Reporta Saf No Cállate Sammy De verdad Vale Vamos a ver No son Ha sido él Verdad Vale Son seis letras Vamos a ver Es un pétalo Es un trébol No es un trébol Entonces es Suerte Si Si Fui yo primera Y me fui Maldita vida No Lo acerté primero Eso es una herradura Muy bien Muy bien Oye Lo estás haciendo Súper sintético Y súper bien Saf Muy bien Mira 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 Súper genial La verdad Dice Sammy Sammy Lo has acertado ¿Qué pone ahí? Jugar ¿Cómo que pone? Jugar con ¿A qué dice? Jugar con Lev Eso es tener suerte Ay por favor Saf Como te quiero Vale Entonces ahora dibujará Sammy Vamos a reportarle Bueno a ver Sammy Está diciendo la palabra Ya la he elegido Son un montón de letras A ver Dos Cuatro Ocho letras Vamos a ver Sammy venga Tus dotes de artista Sácalas Sammy Luna Ahora que no me oyes También es un aro A ver Acaba en R Vale Es como girar Redondear Redondear Ay Dios mío Redondear Redondear He puesto Redondear Le digo a Antu Que entre Dice Iris Sí Que entre Es que Antu Se nos ha quedado Fuera antes Si está así Por favor Vale No sé lo que es Brillar No Es que he hecho un sorteo Para 11 personitas Y Antu Que era una de las ganadoras Se ha quedado fuera Porque no me contestaba A ver si entra y lo consigue Girar Girar No lo sé La gente lo está adivinando Pero yo no lo sé Es que solamente con ese círculo No lo Brillar No No sé lo que es Mmm ¿Qué diríais que es? Porque yo no tengo ni idea ¿Qué es eso? ¿Anillar? No No, no, no cabe Mmm No sé Circular Madre del cielo Entre Aro y Circular Bueno Saf cada vez está Más lejos De la segunda posición Y nada Sigue Sammy Después Fida Después yo Y después López Estamos ahí Manteniendo a los cinco primeros Vamos a ver Va a dibujar Fida Vamos Fida Dice Saf Oye que bonito es Saf Por favor A ver Esos césped Césped No ¿En serio? Vale Pues voy a intentar Hablar con Antu A ver si puede entrar De momento las cosas Siguen iguales No sé si Fida y Sammy Se han intercambiado Me da que sí En algún momento Acabo de entrar a Antu Hola Antu Que bien que hayas venido Vale Pues ahora Creo que me toca O han cambiado algún orden Vale Si me toca Vale Pues mira Mira Esto va a ser Si me deja elegirlo Vale Vamos a ver Voy a intentarlo A ver Vale Así Así Vale Vamos a ver Voy a intentar Lo Todo lo posible Vale A ver Esto Bueno No sé si No sé si Si taparé la palabra O no Vale Esto es Como si fuera fuego Vale Vale Ya lo estaba adivinando Vale 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 Le voy a hacer una rueda Está adivinando La gente Ay Dios mío Hay tanto lag Que no puedo dibujar Lo están adivinando Todos Como me alegro Vale Entonces Aquí No puedo dibujar Lo adivinan todos No me ha dado tiempo A dibujar la bala Que genial Yupi Perfecto Le bendición A Rubachan A Rubachan Muy bien Pues ya estamos aquí A los once Como me alegro Vale Pues ahora va a dibujar Aquí le toca a Lopex Me he puesto segunda Pero mirad Lo que me saca Es imposible Bueno Voy a dibujar Lopex Vale Son siete letras Vale Puede ser una casa Puede ser Quién sabe Una iglesia No Vamos a ver Es un libro No Tiene Es una caja A ver A ver Esto Es Minecraft Es Hay una U ¿Qué es? Muñeco Muñeco No Diría que es Minecraft Pero quién sabe Mundo cruel Míralo Zombie Lo ha adivinado Fida No lo sé Socorro Shaft me ha adivinado Cuadrado ¿No? No ¿Qué es? Socorro No lo sé No lo sé Socorro Jugador Vale ¿Qué? Dice Fran Socorro Puede ser a jugador Pero bueno Shaft y Fida Lo han adivinado Así que Tan desencaminado No tiene que estar Va a dibujar Vale Son Un montón de letras Creo que son Ocho letras Curvado Dice López Ánimo Vale Ánimo Vale Vamos a ver Montaña No Arcoiris Arcoiris Si Y lo adiviné Primera Pero después Todo el mundo Dios mío Cuanta gente Lo está adivinando Es que el arcoiris Empiezas a poner colores Y ya enseguida No se ve Que genial Mira No le ha dado tiempo A poner todos los colores De lo bien que lo he hecho Genial Muy bien Bueno Bueno Esto Te diría que está reñido Pero no quiero mentirte O sea es que Zap Lo está haciendo Súper genial Súper genial Vamos a ver Lo va a dibujar Nela Vamos Nela Tenemos Seis letras Y tenemos un punto negro Vamos a ver A ver Es una piscina Podría ser agua ¿No? Bañera Bañera Vale Vale Si Es como si fuera agua O es un tanque de agua A ver Eso no es una F Una escalera ¿Qué es eso? Tanque Mira la gente pone Océano Piscina Socorro ¿Qué está poniendo? ¿Está escribiendo? No sé qué está poniendo ¿Fragil? Socorro Send help Send help Send help ¿Qué pone ahí? Frágil Ah Cristal No Fractura Es frágil Y parece cristal Vidrio Vidrio No Vidrio Sí Madre mía Madre mía Vale Lo de frágil No era realmente la respuesta Sino que era una pequeña ayuda Uf Qué difícil Qué difícil Madre mía Ahí está Saf A ver si consigo Bueno si consigo yo A ver si No lo adivina Con suerte Y vamos acercándonos Un poquito Los que estamos detrás Mirar Mirar Esos Ese segundo puesto Y tercer puesto Súper empatados Sí Sí Vidrio Súper difícil Litro Dice vale También También podría ser Vamos Aruba Tú puedes Lo que sea Dice Lopex Whatever Vale Va a dibujar Aruba Son seis letras Vale También tenemos agua Océano Todos ponemos océano Marítimo Pone Lopex Barco Embarcación no cabe Mástil 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 cabría Así Mástil Oh Dios mío Pero Esa también lo adivina Maldita sea Es que Madre mía Bueno bueno Pero oye Muy bien Muy buena esa Aruba Muy buena A ver aquí He puesto A Aruba Espérate Muy buena Aruba Además Lo están adivinando Todos Porque está Súper genial Mira Hay un vigía Oh Qué bueno Me encanta Yo es que me emociono Enseguida Chicos Yo sé que Enseguida me emociono Mira Yo traí La proa Qué genial Muy buena Vale Entonces ahora dibujará Vale Si no me equivoco No Le toca a Iris Vamos Iris Y que Aruba Son gracias Lo ha hecho genial Muy bien Pues le toca a Iris Vale Vale Queda bastante partida Pero Pero va a estar difícil Va a estar difícil Superar a Saf Vale Oh me encanta Como dibuja de gordito Iris Vale Una persona Dice Yo Vale Es Iris Chica Pensar Imaginación Imaginación No Hay una Está pensando en un vestido Es verdad Si ella no quería vestido Si ella no quería ir del loli En Tomodachi Qué es esto No Sabemos que es Es Iris Que no quiere ir con vestido Pero entonces Qué es Deportista Sí Iris Lo entiendo Lo que no entiendo Es con R Iris A ver Empieza por R Pero Socorro Rebelde No No es rebelde Renunciar Renegar Dice uno por aquí Rechazo Vale Vamos a ver Este es Sammy Sammy Sí que va de loli Eh Dios mío Directo ¿Qué? Directo Lef Este sábado Bueno Cuando suba este vídeo Ya lo habrá pasado ¿Qué es esto? ¿Revuelo? Recuerdos ¿Eh? Iris Socorro Dios mío Help Dice Iris Vale Va a dibujar Fran Vamos a ver Si le toca dibujar Algo más complicado Que aro Ánimo Fran Dice Iris Vale ¿Es un corazón? Corazón No Círculo Dice Lopex No ¿En serio Saf? Tomate Tomate Que bueno Buenísimo Todos lo están adivinando Muy bueno Muy bueno Mira Hasta un tomate Lo hace así de bien Genial Me equivoqué Dice Fida Ay Fida Ha puesto tomate Fruta Ha puesto Lopex Pues sí Tomate es una fruta Va a dibujar Ashnia Vamos Y son cinco letras Venga A ver si no es muy complicado Se me está yendo Masaf Adiós Saf Vale Esto es como Un reloj Es un gato Ay Es un gato Cola Bigote Felino Cachorro Gatito Patita Uña Arañar No No cabe No sé Felino No Mascota Animal ¿Es un perro? A ver si va a ser un perro No Hay una O Conejo No ¿Qué es? ¿Mono? ¿Monos? Y sigue dibujando lo mismo Una y otra vez Una y otra vez Socorro Es un mono A ver ¿Monos? No ¡Sí que era monos! Hace un rato que lo he dicho Maldita sea No lo he puesto Pero dibujaba los Maldita sea Porque no lo he escrito Cuando lo he dicho Eso es un plátano O un Sammy Luna A mí no Dice López No No es a mí No Ay qué mono El mono Y no para dibujar Uno Y otro Y otro Claro Eran monos Bueno Buenísima Sopa de macaco Dice Aruba Sopa Sopa de macaco Bueno Esto es imposible O sea Es imposible Que alcancemos a Saf Pero Es el turno De dibujar Por primera vez Antu Gente Prepárense Porque va a dibujar Antu Vamos Antu Venga A ver Son un montón de letras No voy a pararme A contarlas Vamos Antu Tú puedes Platillo Es una peonza Peonza Platillo Ay dios mío Fran ha adivinado Ah es un avión No lo sé Sé que es un avión Sé que está volando Pero no sé Pero no sé lo que es Avioneta Que no era un avión Vale Avioneta Bueno Lo han adivinado Cinco personas Muy bien Soy una Mira como vuelo Ayiris Vale Pues muy bien Antu Última ronda Chicos Tercera Y última ronda Vamos a ver Saf La última vez Que dibuja Saf Vamos a ver Son un montón de letras También A ver Si lo dibuja bien Y todo el mundo Lo adivina También conseguirá Un montón de puntos Vamos a ver No sé porque la gente Reporta a los dibujantes No lo sé Castaña Dice Fida Son dos personas Amistad Hay una M Por ahí Matrimonio Familia No Gemelos Mellizos No Emparentados Hermanas Hermanas Si Si Lo he adivinado Pero no ha sido la primera Lo adivinó primero Fida Pero porque en concreto Hermanas Que complicado O sea Podría ser hermano Hermana No Hermanas En plural Y en femenino Familiares Pone Antu Ay mira Tiene un bigotito El podre Madre mía Saf Mira Esa es la madre Con el pelo rizado Ha salido con el color De pelo de la madre Las hermanas Muy buenas Saf La verdad es que Te mereces estar ahí Donde estás Muy bien Pues creo que me va a tocar Dibujar ya Por última vez Vamos a ver Que tres opciones Tengo Vale Venga vamos por lo fácil Vale Está súper fácil O sea la van a adivinar Pero vamos Corriendo Vale Esto está No Dibújame Así Vale Pues chicos Es que esto Es tan fácil Que vamos Que lo van a adivinar Todos Por favor No me falléis Ahora No me falléis Ahora Que esto está Muy fácil No me deja Ni dibujar Madre mía De nada No me deja dibujar De nada Por coger La más fácil De todas Le quería hacer Una carita Pero no me da tiempo Bueno pues esto No es muy difícil Vamos 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 Falta Fran Por dibujarlo Fran vamos Tú puedes Es un barquito Un barquito Chiquitín ¿Por qué no lo adivina? Es un barco No adivinó Fran Pues nada chicos Casi todos lo adivinaron Yo ya no tengo que dibujar más A Fran se le cayó Dice Iris Puede ser Puede ser que se haya caído Fran Vale va a dibujar Fida Vamos a ver De momento Me separan Unos 98 puntos Con Sad Va a estar Va a estar Difícil Vale vamos a ver Es un astronauta Es un yogur Yogurt Si Pero vale Lo adivinó Antes Muy bueno Oye que genial Muy bueno Ese yogur Le haces una cuchara Y ya vamos Mira ahí está una cuchara Que gigante Que mono Me encanta Me encanta Es vida Súper genial Me encanta ese yogur Ay mira Será de fresa Será de cereza Yonky Parkin Dice Lopex Lo que Que Ya hay otro yogur De plátano Puede ser De limón Quien sabe Bueno buenísima Lo acertó casi Todo el mundo Súper bien Muy bien He hecho el yogur Vale Y ahora dibujará Sammy Último dibujo De Sammy Vamos a ver Vamos a ver Que hace Sammy Muy bien Fida Dice Oye 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 Me está Sobrando el corazón A ver Tenemos un punto Vale Un ojo No sé si El segundo punto Se le ha ido No no Son dos ojos Son dos ojos Vale Camaleón No lo sé Vamos a ver Dejémosle un poquito más A lo mejor no son ojos A lo mejor son ruedas Vale Puede ser un transporte Puede ser una vagoneta Puede ser un carrito Por favor Sammy Un poco de ayuda Ha empezado por C Vale No Se ha hablado divino primero Vale ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Socorro ¿Es un carrito? Ca No Ca Socorro Carre Carre Tero No ¿Qué es esto? Carre Carre Carretilla Sammy Te voy a regalar Una carretilla Para tu cumpleaños ¿Eso es una carretilla? En fin Bueno El caso es que Lo han adivinado Cinco o seis personas Así que Leven Cierra la boca Porque lo han adivinado Vale Va a dibujar Vale También son un montón De letras Ánimo Vale Dice Iris Es que de verdad Cuando os ponéis así de monos De verdad que me muero del amor Vale Vale Es una persona No sé si está recogiendo algo Levantar Vale Es una aspiradora Aspiradora Recogedor Esto que encima es que digo fatal Recogedor Es golf Es golf Acaba en F Pero claro Lo ha adivinado Sammy Empieza por M Ah Mini golf Mini golf Si Mini golf Muy bien Pero lo adivinaron primero Sammy Y también Saf Madre mía Madre mía La cantidad de puntos Que me saca Saf Muy bien Bueno Lo importante es que Le estoy ganando a Sammy Yo con eso ya Muy bien Que pone Mimi Ah No 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 pone Mimi Pone Mimi Que gracioso el palo de golf Oye genial Muy bien Además Lo ha adivinado 4 personitas Así que está muy bien Va a dibujar a Aruba-chan Vamos Aruba-chan Último dibujo Es algo verde Es un árbol Arbusto Árbol Bosque Ehhh Dios mío Ah ¿Cómo? Dios mío ¿Por qué la gente? ¡Ah! Es brócoli Brócoli Sí, ¿no? Lo he escrito bien Digo Tío, qué lag llevo Lo escribo Y a la media hora Me lo dan Se come ¿No? Qué asco Eso no se come Un brócoli Lo han adivinado Todos Genial Muy buena Madre mía Chicos Nada Cuando Saf llegue Ya nos saludará Desde allí Madre mía Bueno Va a dibujar Nela Con Cuatro Seis letras Venga Vamos allá Vale Es una cuesta No Bueno Nela Dibuja lo que sea A ver Es una rueda Vale Ha entrado Fran otra vez Uy Vale Vamos a ver Es una persona Fran Dices a mi Fran Vale Hay una Una cu Pequeño No Pequeño no cabe Eh Tobogán Juguete Parque Parque Sí, ¿no? Es que tío Qué lag llevo De verdad Cuando la gente Empieza a adivinarlo Todos a la vez Es como que el juego Se queda súper parado Qué mono el parque Me encanta Está para que lo marquen Creo que lo voy a poner De vista previa Qué bonito Me encanta Nela Súper genial Muy buena Vale Voy a dibujar Iris Vamos Iris Último dibujo ¿Qué haces? Son seis letras Vamos a ver A ver Un punto Me encantan los dibujos Que empiezan con un punto Vale Allá vamos Es una persona Vale Con una peca en la cabeza ¿Qué es eso? ¿Un matorral? Ya estamos Merecida Dios mío Iris Los jeroglíficos de Iris A ver Espale Space Ah, Space Space Vale Space está llorando ¡Se ha mirado y nada! Llorar Le he puesto dos os Ay Dios mío Llorar Sí Vale Space está llorando Parece ser Pues bueno Space No sé si lo dice por silvitas Pero Space está súper feliz Con su mujer Y con su hijo Que ya ha crecido Y está viviendo en la isla Se me fue el internet Y me tuve que pasar al celular Dice Fran Uy Fran Lo bueno es que estás aquí de vuelta Hubiera sido mejor silvitas Dices a mí Es que no sabe Que silvitas Ya he contado el amor Vale Pues ahora le tocará dibujar a Lopex Vale Si no me equivoco O si no ha cambiado nada Perdón Leven tenía que hacerlo Dice Iris Pues vale Iris Va a dibujar Lopex Vale Son seis letras Vamos a ver Tenemos césped de nuevo Vamos a ver Voy a probar Césped O hierba O planta O yo que sé Jajaja Vale Jardín A ver Que tenemos aquí Una oliva Oliva Jajaja Es un gnomo Gnomo No Tiene una U Vale Nieve Muñeco Muñeco No No sé muy bien qué es Parece un gnomo Pero Tiene una U Enano Duende Duende Vale Lo adivinó primero Nela Vale Y bueno Después ya todo el mundo Jajaja Es que parecía un gnomo Jajaja Todos gnomo 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 Tierra Dices vida Jajaja Jajaja Lopex No Jajaja Ay Lopex Jajaja Que mono Uy tu duende Uy Mira que corazón Jajaja Se le ha quedado mi corazón Jajaja Muy bien Pues va a dibujar ahora Ashnia Y ya Solo quedan Tres dibujos Yo creo que ya está claro Quien va a ganar la partida Bueno estaba claro Desde el principio Buenísima Sab Buenísima Pero dibuja a Link Dice Iris Digo Link es un elfo Es un elfo Venga vamos a ver Ashnia va a dibujar A ver Es una montaña Vamos a ver Gor Gorra Gorra Si Bueno Super genial Mira dibujar a la persona y todo Bueno Me encanta esa gorra Por favor Quiero poner esto Como vista previa Jajaja Me encanta Que super gracioso Parecía Farrell Williams Jajaja Y va a hacer los rayitos Y todo Que genial Jajaja Ay no Dice Sammy Que Link Es Un kokiri Un kokiri Link No es un elfo Como me ve a Marta Mi amiga me va a matar Inventándome cosas de Zelda Jajaja Bueno Pues va a dibujar Antu Vale Sombrero de jóvenes De hoy en día Dice Aruba Pero Aruba ¿Tú qué edad tienes? Si serás una niñita Ahora me dice No Tengo tu edad Y lloro Antu Venga vamos a ver Son un montón de letras Es un plátano Un bumerán No Es una manita O algo así O será un plátano Voy a poner plátano Que siempre digo las cosas Y no las escribo Es una gamba Es una gamba Pero son demasiadas letras Entonces Molusco No ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Una M Lo ha adivinado Frank Muy bien Vale No tengo ni idea Marisco Lo están adivinando todos Socorro Cigala No puede ser tampoco Ahora que no es una gamba Yo estoy aquí Ama Cama Socorro Camarón No Camarones Camarones Si Me van a dar un punto No me ha ganado Porque no he entrado El langostino Es que lo he adivinado Cuando haya salido Bueno pues Toca ya el último dibujo Le toca a Frank Vamos Frank Y esto está clarísimo No sé si hay algún puesto Que todavía esté pendiente Primero Saf Yo voy segunda Tercera Fida Cuarto Sammy Y Quintanela Y Frank está viendo Que dibuja Vamos a ver Es una mano Es una llave inglesa Herramienta Es una Ay lo que llevan los caballos Herradura No es un cangrejo Cangrejo Si no Si Pero Saf Ha sido Más rápido Incluso Buenísima Buenísima Y además monísimo Es monísimo Tu cangrejo Mira tienes como Las patitas Parecen barba Bueno pues oye Ha estado Quería decir que se ha reñido Pero es que mentiría Saf nos ha apalizado 1036 puntos Me quito el sombrero De Farrell Williams Ante ti Saf Genial Espectacular Y bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Manita arriba Y si queréis seguir viendo Más vídeos de Pinturillo 2 Podéis suscribiros al canal Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto Chau 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 Amén.